Estamos con los chicos de Dimensión Estéreo, que mañana se presentan en el Cine Teatro Colón. Este viernes, en realidad, en el Cine Teatro Colón. Bueno, ¿qué sensaciones hay? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Mauricio. Todo bien. Gracias a todo el apoyo de las familias, de la municipalidad, de la delegación de Palmira, que nos han dado la oportunidad de tocar en el teatro. Nosotros somos un grupo musical que hacemos temas de Soda Estéreo, en homenaje a Soda Estéreo, y, bueno, nos llamamos Dimensión Estéreo. Yo soy Marcos, tengo dos actividades que rigen mi vida, fluctuando ahí entre una y otra, una es mi profesión de pediatra, y otra es la guitarra, soy guitarrista también, entonces, bueno, ahí estamos, con un grupo de personas maravillosas que me ha tocado estar en esta oportunidad, y, bueno, nos presentamos mañana a las 21 horas en el Teatro Colón. Y un... ¿es un debut para la banda en público? Sí, es un debut. Y un desafío, o sea, nada más y nada menos que en el Cine Teatro Colón. Seguro. Un teatro espectacular de San Martín, y, bueno, estamos orgullosos. Espero que les guste, y, bueno, espectacular, estamos bien. Bueno, ¿cuándo comenzaron? Contame un poquito hace cuánto que se juntaron, y por qué con Soda Estéreo. Y empezamos con esta música, con el rock nacional, variando con diferentes artistas del ámbito nacional, y nos fuimos juntando de a poquito, los músicos se fueron integrando a la banda en primer momento con un nombre, hasta que nos gustó ya este actual nombre, Dimensión Estéreo, y yo entré en quinto lugar a la banda, soy Oscar, Oscar Villarruel, soy baterista, percusionista de la banda, y nos fuimos armando, conociéndonos, ya por parte de la familia de Sebastián, que es el cantante de la banda, invitando a parientes, a su familia, aquí a sus primos, y, bueno, me invitaron y empezó a surgir de a poquito así la música que estamos haciendo actualmente. ¿Y Soda Estéreo por algo en particular, o porque quizá es el gusto de todos ustedes? Bueno, buenos días, mi nombre es Franco, yo soy, hago la segunda guitarra. Zeta Bocio. Ese sería el bajista, creo. No, nosotros empezamos por Soda Estéreo porque, bueno, el que canta, que ahora no ha podido venir, que es mi primo, y él también es mi primo, es fanático de Soda Estéreo, y creo que todos somos fanáticos de Soda Estéreo, y admiramos mucho la música de ellos, la música de los 80, el rock nacional, y por eso surgió la idea, empezamos a hacer tema, tema, cada vez empezamos más, después se sumó Marco, y ahora estamos encaminados para hacer el toque mañana, así que están todos invitados mañana al Teatro Colón ahí en Palmira. Bueno, a partir de qué hora mañana, Marcos, va a ser el evento, este viernes, vamos a decir así, este viernes, a partir de qué hora, y cómo es el tema de la entrada. Bueno, este viernes, mañana, a las 21 horas, la entrada se vende en la boletería del teatro, y es una entrada básica, 200 pesos era la entrada, es como para que todos puedan ir, que disfruten del sonido de Soda Estéreo, original, lo hacemos lo mejor que hemos podido hacerlo, y en vivo. Y bueno, es un teatro muy cómodo, muy tranquilo, es familiar, así que... ¿Con aforo completo o tiene una limitación? El aforo es el 50%, así que... Es importante tener en cuenta para acercarse con tiempo y comprar la entrada. Exacto. Pero la venden en 20, 30, ya van a estar vendiendo las entradas. ¡Gracias! ¡Gracias!